¿Qué pasa salsa? Después de esta canción quieren una falsita para todos ustedes, todos los que quieren para la salsa, ¿ok? De todo para todos, la va a triplosito, ¿ok? One, two, one, two, three, four Quizás no hay que escuchar este tiempo tan tarde, porque si no se nos puede cantar de con nosotros, ¿ok? ¡Pero no estás así! ¡Oye! Nada, nada, ¿cómo voy a hacer? Cuídos buscando en la serie y la que pasamos ¿Cómo voy a perder? Y yo no quiero ser un tipo de otro lado ¿Qué pasa salsa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!